Hola soy Tony, es mi último día de vacaciones. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Estamos en el Hotel Guerra y vamos a hacer el camino para ir a la playa. Solo una minuta para llegar a la playa. El Hotel Guerra está así, pero al lado del barco y de muchas tiendas. El Sergente para que esté al Gobierno de la Prama y de las Trabajas, la Trabajas, la Trabajas y la Trabajas y la Trabajas y la Trabajas. Les Sistemas de la Trabajas y la Trabajas y la Trabajas y la Trabajas y la Trabajas. Ya estamos en la playa, aquí es el sitio para tomar el bus turístico hasta Arenal. Ya estamos en la playa, aquí está la playa, aquí está la playa, aquí está la playa. Ya estamos en la playa, aquí está la playa, aquí está la playa, aquí está la playa.